Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia, veo su cola, ¡ay, qué delicia! Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia, veo su cola, ¡ay, qué delicia! La, 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 la. Papá de la pieza se pone a gritar Un premio le doy a quien no pueda ganar. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido Mamá de una silla, chile que chilla, que nadie me ayuda, que me lo diga Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido Mamá de la pieza, se pone a gritar, un premio le doy a quien no pueda agarrar Mamá de la silla, chile que chilla, que nadie me ayuda, que me lo diga Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido Y desde ese día ya nadie lo vio, es que en tu secreto Lo tengo yo